Suenan rumores de guerra. El presidente del Congreso Nacional le dice a uno de los más aplaudidos en la junta nominadora y mejores electos que se haga a un lado, Mel Zelaya. Se dice que estaría siendo uno de los asesores del Congreso Nacional para poder buscar votos y elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La confusión entra a la escena. Consultamos a un experto y ex asesor de la presidencia del Poder Judicial. Él dice que se da lo mismo siempre que ocurre el proceso de elección de nuevos magistrados, pero que la política no será influyente si los miembros de la junta nominadora se amarran bien los pantalones. Que la decisión que se tome no es una decisión unipersonal, que también es una entidad plural y de manera sabia, creo, desde el punto de vista constitucional se conforma con esas representaciones múltiples y de interés para la sociedad nacional. Y no debería alterar para nada esto. Es más, los cuestionamientos de carácter personal que pudiera emitir cualquiera de los miembros de la comisión, no debería incidir ni debería entenderse como que afecte o moleste a las entidades legislativas. Y podría decirse lo mismo a la inversa, ¿no? Las posiciones que el Congreso demuestre y las expresiones que se diga por algún diputado, según sea su tendencia o su interés, tampoco debe afectar ni alterará para nada el proceso que constitucionalmente debe seguirse. Los que fueron juramentados como el primer filtro están conscientes que solo son eso y que van a enviar 45 propuestas, pero que la elección va a ser política y serán los diputados que levantarán la mano. Ya, si ellos hacen una mala elección, no les quedará ningún cargo de conciencia porque esperan que el primer filtro sea el correcto. Independientemente de capacidades o de poderes económicos, militares, partidarios, políticos, de lo que sea, la aplicación de justicia tiene que ser pareja. Aquí debe dejarse de cumplir ya aquella sentencia que hizo un embajador norteamericano en un momento dado, que dijo que la ley en Honduras solo picaba, era la víbora que picaba el pie descalzo. Eso se tiene que desterrar de este país. No podemos continuar con esas mañas y al final de este proceso que dura unos tres meses y hasta de que a enero 25, en que se nombra una nueva Corte Suprema de Justicia, en el Congreso de la República, la gente, el pueblo hondureño está esperando algo diferente. Y eso es lo que pensamos y confiamos nosotros los de la Junta Nominadora. Sin injerencias políticas, solo nuestro espíritu democrático para hacer lo que mejor podamos para la República. Una Corte Suprema de Justicia transparente, comprometida y que sea garante del ejercicio que la diosa Temis manda, según lo que está en base a ley y conforme a derecho, que garantice los principios fundamentales para encauzar a los responsables y defender a los inocentes. Esa diferencia es la que se debe marcar a partir de este proceso. Al final es uno de los tres poderes del Estado y es el que se encarga de administrar justicia. Muchas veces como ciudadanos vemos a la Corte muy lejos de nuestro quehacer diario, pero los temas más relevantes que hemos discutido, creo que en los últimos dos o tres años, como por ejemplo el tema de las sedes, incluso la decisión final en materia judicial de un proceso electoral, todo eso al final pasa por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sin duda es muy relevante, pero también lo van a hacer los otros procesos de selección que se avecinan. La moneda está en el aire. Comenzaron las críticas, el cabildeo y los señalamientos de que probablemente sea la política que elija, aunque otros están contentos con los que fueron elegidos y juramentados como miembros de la Junta Nominadora, porque los conocen y dicen que harán la diferencia. Junto a Julio Rivera y Alan Godoy, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla Televisión Digital.